El jefe de la ley yo y el día de hoy vamos a hablar de los cinco hoteles más caros de la república dominicana el verano es la temporada del año que más se utiliza para que los dominicanos cojan unas vacaciones y esto se debe en parte a que los más pequeños del hogar y muchos de los que están en universidades tienen receso de sus clases escolares sin más que hablar comencemos el primer hotel que tenemos como el más caro de la república dominicana es el Tortuga Bay Punta Cana Risoli Club el Tortuga Bay Punta Cana Risoli Club tiene servicios exclusivos lujosos e impecables en villas diseñadas por el mundialmente conocido Oscar de la Renta sus habitaciones están galardonadas con el triple A Five Diamond Award son de estilo minimalista y cuentan con un ventilador y TV de pantalla plana el hotel está ubicado a 5 kilómetros del aeropuerto internacional de Punta Cana el costo por noche del Tortuga Bay va desde los 716 dólares a los 751 dólares si tú crees que puede pasar una noche en uno de esos hoteles no olvides que debes pagar 716 dólares el segundo hotel como más mencionado es el Reserva Paradise Palma Real es un ritual boutique de todo incluido dentro del Paradise Palma Real especialmente diseñado para familias situado en Punta Cana Playa Bávaro se encuentra rodeado de espectaculares jardines tropicales y cuenta con acceso a una exclusividad playa privada con servicio de conserje el costo por noche es de 563 dólares a 565 dólares sin más que hablar continuemos con el tercer hotel más caro de la República Dominicana y este es Casa de Campo el hotel dentro de Casa de Campo está justamente en La Romana y cuenta con un restaurante, bar y jardín ofrece conexión wifi gratuita y desayuno americano en Villa de Leyva a 10 minutos en coche del centro de la ciudad y a 4 kilómetros del aeropuerto las habitaciones de Casa de Campo Hotel gozan de un ambiente tranquilo y disponen de baño privado con agua caliente y TV pantalla plana vía satélite el costo por noche de este hotel es de 518 dólares cuarto hotel más caro de la República Dominicana y este es el hotel Casa Robinson ubicado en Las Terrenas está distribuido en apartamentos y habitaciones 13 en total con ventiladores en el techo el costo de una noche es de 476 dólares vamos con el quinto hotel Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana es un hotel todo incluido ubicado en la zona este del país con el casino y centro de evento más grande de todo ese polo turístico el estilo de sus habitaciones y ambiente es como el hombre lo dice ya que forma parte de la cadena de hoteles y restaurantes más importantes del mundo el costo por noche de este hotel es de 466 dólares a 686 dólares si ustedes creen que pueden ir a pasarse un fin de semana a estos hoteles no olvides saber el monto que debes pagar para pasarte al menos dos noches y un día muchísimas gracias yo soy el jefe del anillo pasen feliz resto del día ¡Suscríbete al canal!